El Partido Socialista de Álava sigue trabajando en el objetivo de resolver una de las primeras preocupaciones de la ciudadanía, como es el desempleo. Por ello, en la Diputación Alavesa han presentado un programa que pretende fomentar la contratación indefinida de jóvenes y parados de larga duración. Cristina González, secretaria general del Partido Socialista de Álava y diputada foral de Empleo. Este programa, dotado con 470.000 euros, dirigido a las pequeñas y medianas empresas y profesionales autónomos de Álava, permitirá incentivar más de 100 contratos estables. En la Diputación Foral de Álava hemos incrementado el 72% los recursos económicos para mejorar la financiación de la oferta formativa y poner en marcha programas como este, con el que buscamos mejorar la calidad del empleo y combatir el paro entre los colectivos con especiales dificultades de inserción laboral. Partido Socialista, trabajamos por Álava.